pueden observar tengo que haya desmantelado prácticamente el vehículo ya quita asiento ya quitamos el medidor anterior para poder hacer algunas pruebas tratamos de volverlo a la vida pero irremediablemente no se pudo no entonces en concreto este es el indicador de nivel de combustible ya solicitamos un nuevo este lo citamos el mercado libre y ya está marcando correctamente lo que es el indicador del nivel de combustible viene con su arnés ya nada más para conectar hay dos terminales entonces este esta es la tapa del viejo nosotros lo abrimos para poder revisarlo en concreto lo que se daña son las pistas de la resistencia que es la que hace que nuestro voltaje varíe no ese voltaje como punto de referencia debe estar en 7.5 volts para que el indicador del tanque de combustible marque tanque esté a la mitad medio tanque entonces si no nos da los valores de voltaje que requerimos no va a marcar absolutamente nada no si por ahí quieren aterrizar alguna de las terminales que por algunos vídeos que he visto que dicen que hay que aterrizar las terminales esta terminal que está acá este pues definitivamente aunque tú aterrizar la terminal no se va a mover el indicador eso no es cierto es mentira lo que tienen que hacer es y aterrizarla pero por medio de una de una lámpara de pruebas un foco el foco nos va a servir como una resistencia entonces ahí sí tendríamos un valor y se nos va a mover nuestro nuestro indicador en el tablero pero mientras que no hagamos eso pues no 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 lo va a hacer entonces la que tenemos que aterrizar a tierra con una lámpara de pruebas es ésta es el cable azul voy a desconectarlo en un segundo y regreso tuve que cambiar la batería porque la batería de plano ya estaba descargada este vehículo le hicimos por ahí otras reparaciones se bajó la caja ya tiene unos días parado entonces la batería se descargó bueno con nuestro switch en posición on para no entrar si está abierto estará cerrado vamos a agarrar por su disposición vamos a agarrar y vamos a ver qué valor nos da en nuestra terminal como les mencionó el pin color azul nos dice que hay 14 volts es la de voltaje de la batería y voltaje de batería tenemos correcto con nuestro voltaje de la batería nuestro indicador está marcando vacío si yo como les menciono aterriz aterrizó directamente a tierra no me va a marcar absolutamente nada tampoco entonces tengo que tener una resistencia voy a ocupar mi lámpara de prueba que trae un foco un foco este de pequeño resistencia menor y como observamos se prende el foco tenemos ahí en la resistencia del valor dominal que tiene el foco y observamos que nuestro tanque se va lleno ahí lo voy a soltar en nuestro voltaje ahorita va a caer de nuevo ahí cayó tiene un retardo por ahí ahí cayó bueno lo voy a volver a poner y observen cómo sube nuestro indicador después del retardo que nos mencionó detecta que cayó la corriente y nuestro indicador sube tal cual como se ve ahí en la parte de ahí bueno entonces si quieren checar el valor o si está funcionando correctamente nuestro circuito eléctrico nuestras líneas eléctricas y nuestro tablero bueno esta es la manera de hacerlo mediante una resistencia qué voltaje tengo ahí no lo sé ahorita vamos a verlo bueno ahí nos indica que tenemos 7.7 volts si tenemos entonces este por ahí una caída de 5 volts si tomamos de referencia el valor de la de la batería y ahí nos va a estar indicando tanque lleno entonces dependiendo como la resistencia esta vaya moviendo el valor del voltaje es como se va a subir o se va a bajar el indicador de combustible así de fácil y así de sencillo si no llegan a tener algún medidor algún flotador de algún otro vehículo alguna resistencia para poder hacer la prueba bueno con su lámpara de pruebas ya les dije cómo pueden hacerlo así de fácil y sencillo en caso de que no haya un voltaje aquí en este pin el de color azul entonces ahí si tenemos un problema y hay que ver de qué se trata bueno amigos espero que este video les sea de utilidad que ustedes este puedan salir de las dudas y puedan hacer su revisión y sobre todo este sacar adelante la reparación que es lo más importante no olviden cuidarse este todos los kilos del mundo hay que seguir adelante en las buenas y en las malas acuérdense que el que persiste alcanza un fuerte abrazo nos vemos en nuestro próximo canal y hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!